Las cenizas que expulsa el volcán Telica pueden ser peligrosos, por lo que la población aledaña a dicho volcán debe de tener cuidado, afirma el geólogo Dionisio Rodríguez. Hay un proceso en el reservorio interno con gases, llenándose la cámara magmática de gases y desde luego con una fuerza de abajo hacia arriba para expulsar materiales volcánicos, que son más que todo piroclastos que le llamamos, que son cenizas, fragmentos de roca y otros fragmentos de lava ya pulverizado. Ahora el volcán continúa su actividad y es muy probable que va a continuar en los próximos días o semanas con estas erupciones desde incipientes a intermedias o quizás pueda llegar a ser una erupción grande. Lo que hay que estar es atento porque este material que está expulsando, como son las cenizas principalmente y los gases, pueden ser dañinos para los seres humanos que están cercanos a la ladera o al aparato volcánico y también puede ser dañino para los animales y para los cultivos que se dan en los aledaños. Rodríguez agrega que es probable que las actividades de dicho volcán continúen. Lo más probable es que continúe esta actividad porque ya están dadas las condiciones. En el reservorio está el magma, el magma está produciendo por las altas temperaturas y presión, está produciendo gases y esos gases pues vienen hacia arriba arrastrando materiales geológicos, ¿verdad? Como son materiales de roca muy fina o roca triturada que se vuelven ceniza y desde luego los gases que son los que la sacan al exterior. Pero desde luego cuando ya sale del aparato entonces hay que tener cuidado porque se van a movilizar aérea o subaéreamente dependiendo de la dirección del viento. Noticias 12, Darlene Tellez